Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Luis Grados, docente Campus Virtual, Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad con la experiencia curricular Sociología y Educación para el grupo de Educación Inicial. Nos encontramos en la sesión número 2, reitero, de la experiencia curricular Sociología y Educación. La presente experiencia curricular se desarrolla bajo la modalidad semipresencial asincrónica. Es por eso que semanalmente estaremos publicando en elcampusvirtual.uct.edu.pe las grabaciones de las sesiones de aprendizaje con sus respectivas actividades. El día de hoy, reitero, nos encontramos en la sesión número 2. Para poder acceder o para poder visualizar los recursos y herramientas con las que cuenta nuestra experiencia curricular, reitero, debemos acceder al campus virtual y vamos a encontrar, entre otros recursos, el sílabus y el cronograma de estudios correspondiente, reitero, a la experiencia curricular de Sociología y Educación. Entonces, permítanme, por favor, visitar el campus virtual. Aquí, sobre imágenes, ustedes pueden ver el campus de la Universidad Católica de Trujillo y dentro del campus podemos identificar la experiencia curricular de Sociología y Educación. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento breve, nada más, de lo que correspondió a la sesión número 1. La sesión número 1, ¿correcto? Bueno, en la sesión número 1, expusimos la visión general de lo que corresponde a la experiencia curricular Sociología y Educación y manifestamos o enseñamos los recursos con que cuenta esta plataforma o el curso. Foro de presentación, miren, acá yo veo con agrado la participación en el foro de presentación. Cuatro, cinco de sus compañeras ya se han ido presentando. Es el caso de Iris, miren, 20 años, de Chimbote. Muy bien, Iris, bienvenida. Paula Huamán, Paula, de 27 años, de la provincia de Jaén. Muy bien, muy bien, Sarita, Luz Sarita, de 26 años y de Lambayeque. Y finalmente Neymar Roja Pérez, también de Jaén, del departamento de Cajamarca. Y Yanina Vialobos, o perdón, Diana Vialobos. Diana Yanina Vialobos, 24 años y también manifiesta su presentación. Entonces, invito a todos los participantes, permítanme mostrarles, por favor. Somos en la experiencia curricular Sociología y Educación, Grupo Educación Inicial 2022-E, somos 21 participantes, bueno, 22 conmigo, 21 participantes, ¿no? Y de los cuales solamente 12 están ingresando con regularidad al campus. Entonces, invito a los demás, por favor, e ir ingresando al campus virtual. ¿Quiénes ya están ingresando al campus virtual? Paula, Luz, Neymar, Cándida, Susa, Diana, Juana, Luz, Iris, Nayeli y Lucía. Entonces, por favor, invito a ingresar al campus virtual, a la experiencia curricular de Sociología y Educación y poder ir desarrollando las actividades de aprendizaje, ¿ok? Entonces, ahí está, miren. Muy bien, el segundo recurso con el que cuenta tu aula virtual es el sílabus. Es de mucha importancia que ustedes puedan descargar su sílabus, comprenderlo, porque ahí se encuentra en detalle todas las actividades, el medio de calificación, los criterios, los contenidos temáticos que se va a desarrollar en la experiencia curricular. También está el cronograma, muy importante el cronograma, donde señala las fechas y las actividades en las cuales nos vamos a reunir de manera asincrónica, ¿no? Y finalmente hay un foro de consultas. Para que se puedan desarrollar con éxito los canales de comunicación, la plataforma virtual ofrece tres canales de comunicación. El primero de ellos, en orden de importancia, participa aquí del foro de consultas. Entonces, el foro de consultas en este espacio, haces clic aquí, haces clic aquí, foro de consultas, y te va a aperturar el foro de consultas. Estimado estudiante, en este espacio podrá realizar todo tipo de consultas respecto al desarrollo de la experiencia curricular. Ahora, profesor, no comprendo la actividad número uno, profesor, me puede ayudar con esta pregunta. Entonces, entre 24 y 48 horas yo te voy a responder para que tú puedas, ¿no? Te pueda responder y así poderte orientar y ayudar en el desarrollo de la experiencia curricular. Foro de consultas. El segundo medio de comunicación es la mensajería interna. La mensajería interna, si quieres consultar algo más privado, más personal, mensajería interna. Y el tercer canal oficial de comunicación es el correo electrónico corporativo, c.luis arroba uct.edu.pe. Esos son los tres canales o medios de comunicación entre el docente y los estudiantes. Entonces, la semana número uno, ahí está, miren, semana número uno, nosotros vimos el tema, la sociología y su objeto de estudio. Aquí está el material. Las diapositivas que yo utilizo en mi exposición, siempre las vas a encontrar en el campus virtual. Mira, ahí dice material, sesión uno. Se dejó una actividad, la elaboración de un mapa conceptual. Y solamente cinco estudiantes han presentado. Permítanme enseñarles, por favor, acá, miren. Solamente cinco, perdón, cuatro estudiantes. Cuatro estudiantes, porque uno es el ejemplo que puse. Solamente cuatro estudiantes de los 22 que tenemos han presentado. Entonces, por favor, reitero. El curso, perdón, la experiencia curricular es asincrónica, asincrónica. Significa que no va a haber reuniones a través de una plataforma de videoconferencia, como el Zoom, como el Meet, no va a haber. Entonces, grabo la sesión de aprendizaje. Los miércoles está activo esa grabación. Tú observas la grabación y desarrolla las actividades. Miércoles, todos los miércoles, hasta finalizar la experiencia curricular. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tienes cinco días para visualizar la grabación y para desarrollar una actividad, que generalmente es de manera individual. Entonces, así se realiza. Entonces, la primera semana solamente han presentado cuatro, cuatro participantes. Así que invito a los demás, por favor, a presentar sus actividades. ¿Correcto? A presentar sus actividades. Muy bien. Entonces, por favor, ahí está. Bueno, yo he hecho ya algunas, bueno, les he enviado un mensaje de confirmación, ¿no? Actividad recibida, gracias. Ahí está, miren. Gracias por remitir tu actividad, saludos. Muy bien, ya. Ese respondido, ¿eh? Estimada estudiante, tu actividad ha sido recepcionada. Saludos. Esa es la respuesta de recepción. Luego vas a ver también tu calificación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí están las actividades correspondientes a la sesión número uno. Y ahí está la grabación de la sesión. Miren. Grabación, sesión, cero, uno. Grabación, sesión, cero, uno. Y aquí haces clic ahí y va a aparecer aquí. Mira la grabación. Obviamente, ¿no? La grabación, ¿no? De la semana uno. Ahí está, miren. Muy bien. Sencillo. Sencillo. En realidad, como repito, la modalidad sincrónica te da esa facilidad. Para el día de, o para esta semana, correspondiente al 29 de agosto, perdón, al 28 de agosto, al 4 de septiembre, corresponde la semana número 2. Semana número 2. Ahí está, miren. Ahí está. La exposición que voy a realizar a continuación. Aquí está el material. La grabación de la videoconferencia. Esta grabación que estoy realizando yo lo voy a grabar y lo voy a colgar en ese espacio. Luego te voy a enseñar qué actividad hacer. Luego de grabar, luego de ver la grabación de la videoconferencia, luego de ver, hay un foro que tienes que desarrollar. ¿Ok? Entonces, eso corresponde a la semana número 2. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la grabación, a la exposición del tema correspondiente a la sesión número 2. ¿Ok? Reitero que hemos estado en el campusvirtual.uct.edu.pe. Es muy importante que tengamos bien en claro el cronograma. Te voy a mostrar el cronograma. Miren. Ahí está. La experiencia curricular se desarrolla, ¿no? Asincrónicamente. Estamos con el grupo de educación inicial. Y nos encontramos en la unidad número 1. Ha empezado la semana pasada, 27 de agosto, y finaliza el 15 de octubre. Y la segunda unidad, 22 de octubre, y finaliza el 10 de diciembre. ¿Ok? Son 8 semanas, 7 semanas de sesiones de aprendizaje, y la última, tu examen de unidad. ¿Ok? En la plataforma, en el campus virtual. Igual manera, miren ahí, la segunda unidad, 7 sesiones, y la final, tu examen de segunda unidad. Tu examen de segunda unidad. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, nos toca desarrollar Sociología de la Educación. ¿Ok? Ahí está, miren. Semana número 2. Sociología de la Educación. Es muy importante. Siempre te voy a estar haciendo recordar los criterios de evaluación. Tres componentes se evalúan. Saber conocer, saber hacer, saber actuar. Saber conocer son los exámenes, los conocimientos, los exámenes, estrictamente las pruebas objetivas. El saber hacer son las actividades. Todas las semanas hay una actividad. Mapa conceptual, foro, infografía, cuadro comparativo. Una variedad de actividades. Y saber actuar corresponde a tu asistencia, ¿no? A visualizar las grabaciones de las videoconferencias completos, tu puntualidad en la presentación de tus actividades, tus normas de N etiqueta en el curso virtual, ¿no? Al finalizar, hay dos notas. Tu promedio final, dos notas. Este, promedio uno más promedio dos, dividido entre dos. Esa es tu nota final. La calificación es vigesimal, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta esos detalles. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos la exposición correspondiente a la sesión número dos de la experiencia curricular Sociología y Educación. Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría de los estudiantes. Eber Garrison. El rol del docente es eso, ¿no? Es este, promover tu curiosidad. En buen cristiano, ese bichito, ¿no? Ese bichito que nos llama a saber, que nos muestra curiosidad o que nos da curiosidad respecto a eso, ¿no? En este tipo de modalidad asincrónica se transmite los conocimientos. Con esos conocimientos, el estudiante va a movilizar sus diversas capacidades y competencias para el desarrollo de sus actividades. En ese desarrollo de las actividades, los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes para el desarrollo de su, reitero, actividad. Entonces, recuerda, nosotros solamente somos orientadores. Activamos, motivamos, ¿no? Inducimos a tu curiosidad. A tu curiosidad. Eber Garrison. Muy bien. Unidad 1, sesión 2. La sociología de la educación. Unidad 1, sesión 2. Toda sesión de aprendizaje tiene un propósito. Toda sesión de aprendizaje tiene un propósito. En este caso, la sesión número 2 es emitir juicios de opinión respecto al rol que juega la sociología en el fenómeno educativo. Rol de la sociología en el fenómeno educativo. Recuerda, la unidad tiene su competencia, tiene su capacidad, ¿no? Si voy a emitir juicios de valor, voy a tener que argumentar sobre el tema de sociología de la educación para que puedas evidenciar que has aprendido. Debe haber un resultado de aprendizaje, tú vas a emitir un juicio de opinión respecto a la importancia de la sociología en la educación. Y como evidencia de aprendizaje, vas a participar en un foro virtual. El Currículo Nacional de la Educación Básica. Te invito, ahí está el enlace, te invito a poder dar lectura a este documento pedagógico que es el Currículo Nacional de la Educación Básica. Recordemos que la educación en el Perú se divide de la siguiente manera. Hay una... el sistema educativo en el Perú. Hay una educación básica y una educación superior. La educación básica tiene modalidades. Educación básica regular, ¿no? Educación básica alternativa y educación básica técnico-productiva. La educación básica regular tiene tres niveles. Inicial, primaria y secundaria. El Currículo Nacional responde a ese nivel. A la educación básica inicial, 0 a 3 años. Primaria, de seis, de primer, de seis años a once años en promedio, corresponde primer, segundo, tercer y cuarto grado. Y quinto y sexto grado. Y secundaria corresponde al nivel, al nivel, a los años, perdón, entre los once a los dieciséis años. Y corresponde cinco grados. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado. ¿Ok? La educación básica regular, esa es su división. El Currículo Nacional está orientado para esa modalidad, para ese nivel, la educación básica. El otro nivel, el otro nivel, perdón, la otra modalidad es la educación superior. La educación superior puede ser universitaria o no universitaria. La universitaria, nosotros. La no universitaria, por ejemplo, los sustitutos de superior pedagógico, los institutos técnicos policiales, militares, privados, públicos. Entonces, el Currículo Nacional de la Educación Básica regular orienta el trabajo o la labor docente, ¿no? De los profesores, estudiantes, administrativos que se encuentran inmersos en este proceso educativo. La página número once y la página número trece de este Currículo Nacional de la Educación Básica. Vamos a abrirlo, miren ahí, permitir, se va abriendo. La página once y la página trece nos ayuda a entender el porqué de un Currículo Nacional de la Educación Básica. Nos ayuda a comprender el porqué de un Currículo Nacional de la Educación Básica. Ahí está cargando, miren, esperemos un ratito. Nos vamos a ubicar en la página once y la página trece. Página once y ahí está. Retos de la educación, ahí está, miren. Página once hasta la página número trece. Ahí está, un poquito más grande. Ahí está, miren. En el apartado de la página once al doce, se plantea los retos para una educación básica, es decir, educación para inicial, primaria y secundaria, y el perfil de regreso. Es decir, qué se espera que logren los estudiantes al finalizar toda su educación básica. Qué se espera que logren, qué se espera que desarrollen, qué competencias deben tener. De eso trata la página número once al número trece. Te invito a dar lectura, porque esa lectura te va a permitir responder a esta última interrogante, sobre todo. ¿Por qué? El porqué de un currículo. O sea, ¿por qué debe haber un currículo nacional? Esencialmente es porque el currículo responde a las necesidades de una sociedad. Esencialmente. O sea, el Estado invierte en educación, el Estado peruano invierte en educación, porque el sistema educativo va a formar a los ciudadanos que requiere la sociedad peruana. Esa es la relación Estado-Sociedad. O sea, el currículo propuesto por el Ministerio de Educación, que es válido en todo el territorio nacional, pretende eso, formar los ciudadanos que necesita el Estado peruano. Democráticos, tolerantes, empáticos, con conocimiento de ciencias, de deporte, de arte, de pintura, con conciencia ciudadana. A eso responde el Currículo Nacional de la Educación Básica. Hay una especie de alianza entre el Estado y la sociedad, porque el Estado potencia el sistema educativo, y el sistema educativo, que depende del Estado, forma a los futuros ciudadanos. Eso señala la página entre el 11 y el 13. ¿Por qué? ¿Por qué tener un currículo de educación básica? Entonces, ¿cuál es la relación entre sociología y educación? La sociología, al ser una disciplina de las ciencias sociales, su objeto de estudio es analizar, criticar, cuestionar, identificar las características y o fenómenos sociales. Uno de esos fenómenos sociales es la educación. Entonces, surge dentro de la sociología una rama, la sociología de la educación. Para Fuente Weber, señala que la sociología de la educación busca el conocimiento teórico de cómo explicar y comprender el proceso educativo. ¿Cómo se da la educación? Eso no, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista teórico, Fuentes Weber señala. Además, señala que la sociología de la educación estudia, analiza la educación dentro de una realidad social, dentro de un espacio geográfico, dentro de un Estado, de una nación, dentro de una realidad social. Por lo tanto, la sociología de estudio analizará las relaciones que se dan entre los individuos de esa sociedad. ¿Cuál es la influencia que tiene el Estado en la educación y la educación en la sociedad? Tratará de examinar el sistema educativo de manera general, así como sus subsistemas y los elementos que lo componen. Recuerden que en el Perú, en el caso del Perú, el sistema educativo es único. Lo, no, sistema educativo del Perú. Ese sistema se tiene en subsistemas. El que orienta esos subsistemas es el Ministerio de Educación. Dentro del Ministerio de Educación hay subsistemas, ¿no? De gestión pedagógica, de gestión institucional, de evaluación y acreditación. Entonces, la sociología examina desde el punto de vista teórico la relación que se da en este entorno, en este espacio geográfico, ¿no? Ahora, reitero, la sociología analiza el fenómeno educativo, el fenómeno educativo, pero lo va a analizar como una disciplina científica, con el rigor de una disciplina científica. Por lo tanto, la sociología utilizará sus métodos, sus conceptos y los teóricos sociólogos quienes explicarán cómo se da el fenómeno educativo, cómo se da el fenómeno educativo, pero siempre desde la perspectiva sociológica, sociológica, ¿ok? Ayudándose, obviamente, complementándose, obviamente, de la pedagogía, de la psicología, de la antropología, de los economistas, de la geografía, porque, reitero, la sociología es una disciplina de las ciencias sociales, de las ciencias sociales. ¿Qué temas podrá abordar la sociología de la educación? ¿Qué temas podrá abordar la sociología educativa? ¿En qué o qué asuntos podrá prestarle atención? ¿Qué asuntos podrá prestarle atención? Aquí algunos ejemplos, solo algunos. coyunturales, totalmente coyunturales. La brecha digital y la resistencia que algunos docentes muestran a los nativos digitales. En sociedades como la nuestra, la brecha digital es amplia. Y nosotros lo estamos viviendo, ustedes, ¿no? En la ciudad, la brecha digital se reduce. Hay mayor acceso a internet, dispositivos. En las zonas rurales o urbanos marginales, esta brecha digital se va ampliando. La mayoría de ustedes debe estar en una zona alejada donde de repente el internet, los megas, entonces hay una brecha digital. No todos acceden de igual manera a los beneficios que otorga el mundo virtual. Eso podría ser un tema de análisis de la sociología. Recuerden que la sociología tiene un profesional y se llama sociólogo. se estudia cinco años de una carrera universitaria para ser sociólogo. ¿Qué temas podría aborgar la sociología de la educación? Políticas y contenidos educativos. ¿Quién otorga las políticas para el sistema educativo? El Ministerio de Educación. Es el único ministerio encargado de orientar las políticas educativas. no hay otro. Y sus políticas educativas se cumplen dentro de todo el territorio peruano. Ahí está. Busca alinear los contenidos educativos a lo que las empresas necesitan. Eso es cuestionable. Eso es muy cuestionable. Desde mi punto de vista para arrepentir no profesor está bien. Se han dado cuenta que la mayoría de grandes bancos bancos o empresas privadas ligadas al sector empresarial están poniendo sus universidades y están poniendo sus colegios para que el sistema educativo responda a las necesidades de una empresa. ¿Qué requiere el mundo empresarial en estos instantes? ¿Qué requiere? Requiere ingenieros civiles requiere comunistas requiere ingenieros industriales entonces esa es la mayor demanda. Entonces la sociología también puede abordar este tema. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación por el cual una empresa privada una empresa del rubro financiero coloque sus universidades y coloque sus instituciones educativas para ir orientando a los ciudadanos de una sociedad hacia ciertos hacia ciertos rubros donde ellos tienen negocios? Ella también tiene un tema de investigación. El desarrollo de métodos de aprendizaje que despiertan la reflexión pensamiento crítico y analítico. La sociología también puede abordar cómo se enseña qué metodología qué metodología utilizan cuál es la más efectiva cuál es la menos efectiva para una sociedad democrática. También podría ser un tema o un ejemplo de temas que puede abordar la sociología de la educación. ¿Cuál es la importancia de la sociología de la educación? Esta es mi opinión opinión sustentada en argumentos en argumentos. hay una especie de complemento entre la sociología y la educación. Hay una especie de complemento. ¿Cuál es la importancia de la sociología para la educación? La sociología busca comprender el fenómeno educativo la sociología de manera teórica de manera teórica la educación le otorga a la sociología los métodos o metodología para su entendimiento y ahí radica la importancia de la sociología para la educación. ¿No? Las sociedades apuestan por un sistema educativo de calidad para que apuesta por un sistema educativo de calidad para que los ciudadanos ¿No? Quienes ejercen una profesión dentro de una sociedad sean ciudadanos que aporten al crecimiento de una nación o de un país. Importancia de la sociología para la educación. La sociología estudia el sistema educativo su importancia radica como factor determinante para el futuro de las personas y de la sociedad sobre la sociedad porque recuerda que las escuelas las instituciones educativas las universidades los institutos pedagógicos tecnológicos los institutos militares las escuelas militares todas tienen un propósito formar los ciudadanos que requiere una nación pero la sociología cuestiona y señala pero cuál es el tipo de ciudadanos que requiere una nación ahora en pleno siglo 21 ya no se requiere por ejemplo filósofos en el sistema educativo salvo dos o tres universidades como es la de Cusco o Arequipa que ofrecen la carrera de filosofía o sea filósofo no docente de filosofía sino filósofo entonces ahora no es muy requerida requerida la profesión de filósofo pero es un filósofo no es profesor de filosofía es un filósofo ¿correcto? entonces en eso radica la importancia de la sociología respecto a este tema viene tu actividad te hago recordar que hay una grabación de una videoconferencia esta grabación que estoy haciendo va a estar colgado en el aula virtual ¿no? observalo analízalo y a partir de eso tienes que participar de un foro ¿ok? ojo a la indicación reitero para la actividad de esta semana es observar esta grabación que va a estar en el campo virtual luego de observar de manera completa la grabación vas a ir a participa del presente foro y vas a responder a la siguiente interrogante ¿cuál es la importancia para la sociología? ¿cuál es la importancia de la sociología para el entendimiento del fenómeno educativo? ¿cuál es esa importancia? ¿cómo ayuda la sociología a conocer el fenómeno educativo? ¿cómo lo ayuda? ¿cómo lo ayuda? hay que tener en cuenta ¿no? ahora criterios para la participación en el foro la respuesta a la presente interrogante no debe pasar de siete líneas ni menor a cinco líneas es decir entre cinco y siete líneas no más no más argumentar su respuesta con razonamientos lógicos argumentar su respuesta con razonamientos lógicos yo creo que es muy importante la sociología la sociología para la educación porque lo ayuda a comprender gracias no pues eso no es pero ¿por qué? argumenta argumenta utiliza información este referéncialo haz su referencia cita si no es tuyo tienes que citar tienes que citar ¿no? puedes parafrasear o puedes copiar literal una cita parafraseada o una cita textual pero tienes si no es tuyo tu idea si no es tu idea perdón si no es tu idea tienes que citar y referenciar ¿ok? ojo con eso eso se valora ¿no? citar la respuesta haciendo su uso de la norma APA en su séptima edición en su séptima edición entonces tener cuidado con la ortografía por favor uso de mayúsculas minúsculas recuerden que nosotros somos docentes o vamos a ser docentes pero nuestro niño va a estar viendo ahí tu ortografía tu caligrafía y si no entonces hay que tener en cuenta esas actividades ¿dónde lo encuentro estas actividades? me voy al campus virtual y ahí está miren sesión 2 esta sesión 2 ya lo vas a poder visualizar lo vas a poder visualizar a partir del día miércoles a la medianoche ¿no? miércoles una de la mañana cero a cero horas ya está activo ¿no? ahí está está tu material ahí está la grabación mira ahí está la grabación voy a cambiar a rol de estudiante ah no permíteme ¿dónde están? a ver mira si lo vas a ver tú ya voy a activarlo permítame un ratito activar edición y lo voy a poner visible para mostrarte cómo lo vas a ver ¿no? entonces ahí está ahí está muy bien ahora sí me voy a mi rol de estudiante me voy a mi rol de estudiante y ahí está muy bien ahí miren ustedes se van a la sesión 2 esta es la sesión 1 la sesión 2 ahí está el material aquí está la grabación es todavía yo he puesto un ejemplo ¿ya? no es la grabación sino yo lo voy a yo termino ahorita edito el video y lo subo a YouTube y de ahí lo hago en el enlace ahí está observa y dice responde a la pregunta hago clic ahí visualicé de manera completa el video conferencia semana 2 coloco check enviar su respuesta listo continuar eso me indica que has visto de manera completa el video una vez que vistes de manera completa el video el video miren acá te vas a participa del presente ahí está recuerda la pregunta selecciona la pregunta copias la pregunta vas a participar del foro ah miren acá ya hay dos participaciones tres participaciones muy bien miren ahí ahí está ahí está haces clic a responder miren y planteas la pregunta y ya está y respondes recuerda los criterios cinco a siete líneas argumentar su respuesta con razonamiento lógico citar la respuesta haciendo normas ahí está mira Neima Paula Susan ya han respondido muy bien ahí está correcto muy bien y luego respondes y envías al foro y esa es tu actividad el foro va a estar activo hasta el cuatro de septiembre cinco minutos antes de la media noche correcto entonces a tomar las previsiones del caso muy bien estimados estudiantes entonces eso es todo para la sesión número dos sugiero que por favor invito a los que no están participando por favor invito para que participen para que participen ok y puedan desarrollar las actividades propuestas y desarrollar con éxito la experiencia curricular sociología y educación estuvo con ustedes el profesor Carlos Alberto Luis Grados docente campus virtual universidad católica de Trujillo para el grupo de educación inicial nos vemos en la siguiente sesión que es la próxima semana que tengan un excelente día un excelente día de la próxima